¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Yo quiero correr en el río de Dios Yo quiero correr en el río de Dios Yo quiero correr Y ahora todos juntos dando un fuerte grito para Cristo y dice Yo quiero gritar en el río de Dios Yo quiero gritar en el río de Dios Yo quiero gritar Compadileno a las drogas Compadileno a los vicios Díleno a la violencia Y sea el amor de Dios Compadileno a las drogas Compadileno a los vicios Díleno a la violencia Y sea el amor de Dios Todos saltando Yo quiero saltar en el río de Dios Yo quiero saltar en el río de Dios Yo quiero saltar en el río de Dios Yo quiero saltar Corriendo Yo quiero correr en el río de Dios, yo quiero correr en el río de Dios, yo quiero correr en el río de Dios, yo quiero correr ¡Un grito! Yo quiero danzar en el río de Dios, yo quiero danzar ¡Libre! 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 ¡Lalala! 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 ¡Libre! 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 Ya llego, ya llego el Espíritu Santo Ya llego, ya llego el Espíritu Santo Ya llego, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y en todo mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y en todo mi ser Aquel que caminó, ¿dónde? Sobre las aguas, aquel que caminó, ¿dónde? sobre las aguas está aquí, está a mi lado, está allá, está a tu lado como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí me quema, me quema, me quemará Esta mañana nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Esta mañana nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitemos al Espíritu Santo para que esta mañana se ponga bueno Sí, 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 nos vamos a gozar Sí, 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 nos vamos a gozar Si, si, si nos vamos a gozar Si, si, si nos vamos a gozar Si, si, si nos vamos a gozar ¿Quién vive? Vamos con esas palmas para Cristo, con esas palmas dice ¿Cuánto van a aprovechar esta segunda oportunidad que Dios les regala? Mira si en esta vida nos dieran otra oportunidad Mira si se pudiera parar el tiempo y volver atrás Mira si en esta vida si se pudiera recomenzar Volver atrás un poco y borrar las cosas que hicimos mal ¿Y usted qué haría? ¿Y usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Y usted qué haría? Yo olvidaría las cosas que tanto me dañan Olvidaría los golpes que mi padre me daba Diría no a los vicios, diría no a la droga Diría no a las cosas que tanto me dañaban Olvidaría las cosas que tanto me dañan Olvidaría los golpes que mi padre me daba Diría no a los vicios, diría no a la droga Diría no a las cosas que tanto me dañaban ¡Vámonos! ¿Y quién vive? ¡Vámonos! ¿Y a su nombre? ¡Vámonos! ¿Y a sus guerreros? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Estaba yo muy triste, nada me levantaba Caminaba en la vida, no me importaba nada Pero viví un encuentro y todo me cambió Fue la gracia de Cristo que a mí me renovó Con Cristo me siento contento En mi corazón yo lo siento Yo aplaudo, yo bailo, yo grito Porque yo le canto a mi Cristo Con Cristo me siento contento En mi corazón yo lo siento Yo aplaudo, yo bailo, yo grito Porque yo le canto a mi Cristo Mira si en esta vida nos dieran otra oportunidad Mira si se pudiera parar el tiempo y volver atrás Mira si en esta vida si se pudiera recomenzar Volver atrás un poco y borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? 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 Yo olvidaría las cosas que tanto me dañan Olvidaría los golpes que mi padre me daba Diría no a los vices, diría no a la droga Diría no a las cosas que tanto me dañaban Olvidaría las cosas que tanto me dañan, olvidaría los gozos que mi padre me daba Dirían a los pisos, dirían a la droga, dirían a las cosas que tanto me dañaban ¿Cuántos se sienten libres? ¿Cuántos se sienten libres en esa presencia de Cristo? ¿Cuántos se sienten llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos se sienten llenos del Espíritu Santo? Vamos a pedirle al Espíritu Santo que baje una bendición, pero no nomás una, sino un río de bendiciones ¿Cuántos quieren bajar el río? Pero antes de eso vamos a llevarnos en la mente de que no hay que vivir acelerados Hay que vivir un día a la vez, nada más compadre ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Vamos a decirlo entonces ¿Listos? Baja el río Con mucha alegría a todos Con mucha alegría a todos Así es que se alaba a Dios Alzando las manos todos Alzando las manos todos Alzando las manos todos Así es que se alaba a Dios Pero qué lindo se ve Maravilloso se ve Qué bonito se ve Maravilloso se ve Hacerse cosquillas todos Hacerse cosquillas todos Hacerse cosquillas todos Así es que se alaba a Dios Hacerse cosquillas todos Hacerse cosquillas todos Hacerse cosquillas todos Así es que se alaba a Dios Baja el río Baja el río Baja el río Baja el cordón Baja el río, baja el río, baja el cordán Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Que viva Cristo, que viva el rey Baja el río, baja el río, baja el río, baja el cordán Baja el río, baja el río, baja el cordán Baja el río, baja el río, baja el cordán Baja el río, baja el río, baja el cordán ¡Cristo! 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 ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! ¡Qué ánimo! ¡Qué ánimo! Ahí les va esto bonito a ver cómo los zapatellan esos botudos por ahí de Michoacán. A ver si es cierto. Esos que traen botas. Arriba pichátaro, dice por acá. Dice más o menos así. ¡Échale, Mario! ¡Zapaté, Ale! ¡No se oye! Desde tan lejos yo vengo a reencontrarme conmigo. Me dicen que soy muy malo, por eso es que yo he venido a reencontrarme con Cristo, porque es mi mejor amigo. ¡Ay, ay, ay! Ay, mi Salvador, por Dios que contento vengo, porque hoy en mí vive Cristo, por eso estoy bien contento, por eso es que yo he venido a gozarme en este encuentro, porque es mi mejor amigo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! A ver, ahí los dejamos A ver quién les saca el hombre a los zapatos Échale Cristo vive, Cristo vive 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 Desde tan lejos yo vengo a reencontrarme conmigo Me dicen que soy muy malo, por eso es que yo he venido A gozarme en este encuentro porque es mi mejor amigo Ay, mi Salvador Por Dios que contento vengo Porque ahora en mí vive Cristo Y ahora estoy bien contento Por eso es que yo he venido A gozarme en este encuentro porque es mi mejor amigo Ay, mi Salvador Oh, amigable en este encuentro porque es mi mejor amigo ¡Gracias! 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 Un día solo y triste me encontraba yo Estaba yo muy triste y con mucho dolor De pronto vi una luz que me iluminó Era Jesucristo que me vio y mi vida cambió Me siento feliz Jesucristo me amó Y en mi vida transformó Ahora me ha cambiado, ya soy muy feliz Mírame en la cara, puedo sonreír Con esta alegría que me la pudo dar Solo Jesucristo que en mi vida está Me siento feliz Jesucristo me amó Y en mi vida transformó Vamos con el cura que me quiero confesar Porque ya he pecado mucho, ya no quiero más pecar Jesús hoy te habla Le debes oír Tú ya no debes estar triste Él tiene algo para ti Mi familia yo la quiero, yo le doy todo mi amor Tu padre que quieres que haga, te entregó mi corazón Jesús hoy te habla Le debes oír Tú ya no debes estar triste Él tiene algo para ti Echala Alejandro ¡Oh! 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 Darle estamos ¡A esos teclados, Mario! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y hoy que estamos aquí ya no le vamos a sacar la vuelta Aquí vamos a dar vueltas pero de alegría, hermano ¡Ánimo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Si te dicen que ya es muy tarde para tu vida ya cambiar No hagas caso, son rumores, tú danza ¡Vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, solo danzando al Señor ¡Vueltas y vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, solo danzando al Señor! ¡Vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, solo danzando al Señor! Orámonos compadre, dice ¡No lo vayan a despenar! ¡No lo vayan a despenar! Somos los guerreros del Señor Vamos a vencer al enemigo Somos los guerreros del Señor ¡Vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, 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 vueltas y vueltas y vueltas Baca el río, baja el cordón 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 Baca el río, baja el río Baca el río, baja el río Baca el río, baja el río, baja el Baca el río, baja el cordón 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 Que viva la familia ¡Vamáno! 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 Caminaré por ahí Trataré de pasar Mi vida más tranquila En mí ya no hay dolor No le sorprenda que Valore a mi familia Ya no estoy derrotado Cambió mi corazón Cambió mi corazón Cristo sanó mi alma Cristo sanó mi alma Cristo sanó mi alma Conmigo se quedó Vámonos pues ¿Cuántos se sienten necesitados de Cristo? Vamos a decirlo entonces Necesitado Necesitado Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Vamos a decirle Cristo te llevo en el alma Cristo te llevo en el alma Ya no te quiero perder Ya no te quiero perder Indúceme con tu gracia Indúceme con tu gracia A cumplir con mi deber Siento una voz Siento una voz en mi pecho Siento una voz en mi pecho Es la voz de la verdad Es la voz de la verdad Mil gracias te doy por esto Mil gracias te doy por estos Encuentros de cristiandad Acuérdate mi hermano Que estar aquí no es cualquier cosa Estar aquí es un privilegio Porque como dijimos ayer Hay muchos que están en los hospitales Hay muchos que están en el bote En la cárcel Hay muchos que están por allá Pasando la línea Por ahí debajo de un De un matujo Escondiéndose vale Tú tienes el privilegio De estar aquí Libre Goza de esa libertad Pero para hacer el bien Ánimo Vamos a cantarle a Cristo Darle gracias Por ese privilegio que nos da De estar en su presencia Vamos a decirlo Es un privilegio Poderle cantar A un Dios que está vivo Hoy me puede escuchar Quiero agradecerle Lo que ha hecho por mí De aquí en adelante Le voy a servir ¿Qué quieres que yo haga? Le preguntaré Aquí está mi vida Te la entregaré Tú eres el camino De mi salvación Tú eres el que mandas En mi corazón Música ¡Aplausos! 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 últimos minutos antes de despedirnos no te muevas de ahí te voy a pedir que sueltes a tu compañero si lo estás agarrando suelta a tu compañero y te voy a invitar a que vivas esta sorpresa que Dios te tiene para ti y es por fe que lo vas a vivir les pregunto una cosa levanten la mano cuantos tienen hijos niños, niñas cuantos de ustedes que harían, pónganse a pensar que harían si ahorita por la puerta aquella comenzara a entrar alguno de tus chiquillos que harías te quedarías ahí parado donde estás que harías si miraras entrar a tus niñas corriendo a abrazarse de sus pies cierra tus ojos cierra tus ojos y haz realidad lo que quieres ver cierra tus ojos trae tu mente a tus chiquillos cierra tus ojos y trae tu mente a tu niño a tu niña esos que dejaste ya hace cuantos días esos que cuando estaban ahí a lo mejor no los valorabas cuantas veces le dijiste cállese déjeme ver la tele váyase para afuera a jugar estoy cansado no me enfade váyase a limpiar su cuarto cuantas veces le dijiste a lo mejor que no servía para nada a lo mejor por ignorancia o por coraje le llegaste a poner la mano encima acuérdate de la mirada que te echó tu hijo la primera vez que le pegaste si tu hijo te viera como estás ahorita que crees que haría que herencia le estamos dejando a nuestros hijos porque déjame decirte una cosa si están chiquitos todavía tú eres su héroe para ellos su papi su papá es lo máximo es la autoridad de Dios en la casa para ellos su papá es más que Superman aunque no tenga capa para ellos su papá es la figura más grande que ellos tienen porque saben que su papá los va a cuidar porque saben que su papá los va a proteger porque saben que su papá no va a dejar que nada malo les pase que herencia le vas a dejar a tus papás que herencia le vas a dejar a tus papás a tus hijos tu papá que les vas a dejar escucha bien esta historia dicen que un hombre iba escalando una montaña así con tus ojos cerrados escucha y llevaba atado a la cintura a su hijo de seis años y cada vez que daba dos tres pasos ya donde estaba más empinado la colina volteaba y le decía mi hijo no se vaya a caer y el niño le decía no papá daba dos tres pasos y volteaba para atrás y lo traía atado a la cintura y aún así le decía mi hijo no se vaya a resbalar no se vaya a caer no papá otros dos tres pasos y otra vez mi hijo no se vaya a caer hasta que el niño le dijo papá yo no me voy a caer su papá voltea se le queda viendo los ojos al niño y le dice ¿por qué está tan seguro que no se va a caer? dígame ¿por qué está tan seguro que usted nunca se va a caer? y el niño le responde no me voy a caer papi porque yo voy pisando en las mismas huellas que tú me vas dejando por eso nunca me voy a caer papá porque voy aprendiendo lo que tú me estás enseñando si tú les has enseñado a abrazar van a abrazar si les has enseñado a pedir perdón van a pedir perdón si les has enseñado a ser amables van a ser amables pero si les has enseñado a golpear van a golpear si les has enseñado a gritar van a gritar y si los has abandonado o estás pensando pensando en abandonarlos mi hermano te van a abandonar y cuando más necesites de ellos cuando estés viejo ahí ahí es cuando los vas a empezar a valorar los hijos son un regalo de Dios no pidieron venir a este mundo están aquí por una decisión que tú tomaste de unirte a una mujer ellos no pidieron venir están aquí por gracia de Dios y por tu participación así es que mi hermano en este momento con tus ojos cerrados abre tus brazos y abraza a tus chiquillos que ahí vienen no los abras por nada del mundo abrázalos como si los tuvieras en frente abrázalos mira su carita mira sus ojitos tu adolescente que ya no quiere que le hables pero abrázalo ahí están contigo escúchalo escúchalo lo que te dicen tus hijos I love you daddy te quiero apá no me dejes apá de tanto andar por la vida hijo de mi corazón me están pesando los años mi corazón se cansó tal vez se acerca el momento que habré de decirte adiós cuando ya no esté contigo quien tus mejillas besó el que a veces te abrazaba y a veces te regañó recuerda que fue tu padre el hombre que más te amó mira por donde caminas que no respale tu piel evita copar con piedras con las que yo tropecé hijo de mi corazón su padre su padre ya tiene fe cuando ya no esté contigo quien tus mejillas besó el que a veces te abrazaba y a veces te regañó recuerda que fue tu padre el hombre que más te amó recuerda que fue tu padre grítale a tus hijos y a mí ya me cambió Dios una dos tres y a mí ya me cambió Dios dile cuantos los amas grítale te amo hijo grítales que los amas grítales a tu esposa a tus hijos grítales que los amas con esto terminamos mi hermano que Dios los bendiga y que Dios bendiga a la familia de todos ánimo vamos a escuchar con mucho respeto a nuestros hermanos si quieren decirle algo a su familia con mucho respeto ánimo álex ánimo muchachos es el momento de comenzar a pensar en la familia vamos a escuchar con mucho respeto ánimo 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 con el corazón con el corazón con el corazón tu familia está enfrente de ti vale chaparra quiero antes que nada agradecerte por ser mi esposa mi compañera mi amiga y de hoy en adelante bendecido señor la mía la mía también bendecido señor la mía la mía la mía también bendecido señor bendecido señor la mía la mía la mía carmen carmencita sand sandra perdónenme los amo que sigue que sigue mamita papá te amo mucho hijos míos aquí estoy con ustedes y usted sabe que nos amo mucho muchas gracias gracias por esta oportunidad el que sigue el que sigue ánimo ánimo buenos días hermanos el poder el poder a tu familia háblale a tu familia háblale a tu familia mi hermano hermanos gracias a Dios aquí me encuentro y mis hijos están en dos partes tres tengo aquí y cinco en Guatemala pues a Dios gracias le doy la bendición las ricas el poder de Dios se va directamente a la mano de Dios en cada cabeza de mis hijos que Dios me lo ha regalado que Dios bendecido señor las familias también bendecido señor la mía también Araceli bendecido señor las familias amén bendecida señor la mía también José bendecido señor las familias amén bendecido señor la mía también vamos a escuchar vamos a escuchar unas palabras para cerrar este momento con nuestro coordinador ánimo José muchachos solo le quiero dar las gracias a todos ustedes por estar aquí presentes por darte ese regalo amen a sus familias acuérdense que los mandaron aquí para que hagan un cambio en su vida en su vida segovia mi hermano segovia no está aquí ahorita en este momento salió aprecien cada momento que Dios les ha regalado aquí y que les sigue regalando ánimo carnales les dijimos que estos estos eran 19 regalos para ustedes creo que han estado agarrando cada regalo y el que no lo ha agarrado se lo está perdiendo muchachos todavía es tiempo todavía es tiempo de que abran su corazón y reciban los regalos que todavía tenemos por delante ánimo muchachos yo sé que ustedes pueden esa familia que los está esperando ahí abajo quiere un hombre nuevo ánimo bendecido señor las familias bendecido señor la mía también todos decimos Cristo vive 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 ¡Cristo! ¡Cristo!